La posición de Konakami es de que la empresa, si es que suspende el proyecto, debe suspender todas las operaciones y retirar la maquinaria ahí. ¡Que no se repita la historia! La Konakami es una cosa que tenemos que tener bien en claro. Una es la suspensión y otra es de que ya se retire el proyecto de ahí. O sea, se retiren las operaciones de la Ñomo. En este caso es todo lo contrario. Se ha dicho, se suspende el proyecto, se suspende, no provisionalmente o momentáneamente, es con la finalidad de que el pueblo de Cajamarca se quede tranquilo, pero para Konakami la lucha que ha dado fuerza es el pueblo de Cajamarca, Selendín, Bambamarca y todas las provincias de Cajamarca, en la resistencia hacia que el proyecto no va. Y ellos están decididos a decir no va porque van a destruir sus lagunas y encima de eso no va porque está tentando las malas experiencias de Yanacocha, en Cajamarca mismo, ha afectado mucho a las familias y ya no quieren eso. Por eso es que ellos dicen Conga no va. El proyecto lo está suspendiendo, como en lo que ha pasado en Tambogrande, que ha suspendido el proyecto, lo que pasó en Majás, que ha suspendido el proyecto, lo que pasó en Tía María, que suspendieron el proyecto para calmar los ánimos y volver a entrar con otra estrategia más sensibilizadora. Y el gobierno está prestado para esto. Por eso el premier, date cuenta que las luchas de Cajamarca se han ido y ponemos en evidencia, y el público que puede criticar de repente o puede afirmar, dos gabinetes por la lucha de Cajamarca. Te das cuenta, dos gabinetes han salido. Y este es el tercero. Y en el tercero entra y luego suspende. Pero se ha ido la neumon de la zona, ha quitado la maquinaria que nosotros mismos hemos visto en la marcha del agua cuando fuimos a las lagunas del Perol. Están ahí los trabajos, la maquinaria, los camiones, todo el material que está haciendo ahí. Para nosotros, como Conakami, que fue la primera propuesta que salió en Arequipa del 2011, que se está planteando dentro del pacto de unidad, se ha planteado entre Alindepa en el tema de la consulta, y se está planteando también en todos los eventos que podamos tener y que tengamos en adelante, porque los anteriores ya han venido reafirmando de una manera u otra que se haga una... se conforme a una comisión de la verdad que investigue desde el 90, por lo menos, desde los años 1990 para acá, a todas las empresas mineras en el Perú. Y esto, con esto queremos decir, Espinar, ¿por qué se levantó? Porque hay una contaminación. Cajamarca, Llanacocha, el Cerro Quiles, que hicieron una marcha a lo que pasó en Choropampa. ¿Quién ha hecho una reparación por esos daños que han afectado no solamente a la salud, sino también al medio ambiente, al recurso agua y a la agricultura en sí? Ahora último, Antamina. Ahora último, lo que tú estás hablando, lo que ha pasado en Ancax, es Antamina. Antamina, lo que pasó en Huancavelica, también Caudalosa, ¿cuántos miles de familias? Y aparte de la biodiversidad que existe en la zona, los peces, los animales que son acuáticos, todo se ha perjudicado, y más la agricultura que está siendo afectada. Dime, ¿quién asume la responsabilidad? Cuando nosotros desde Conacamita ponemos la iniciativa de que se haga o se conforme una comisión de la verdad, los ministerios se han hecho oídos sordos. Le pedimos que ponga las manos, por algo es Ministerio del Ambiente, por algo hay impulso también ya pedido, de que tantas contaminaciones que vivían en el Perú, se ha formado este ministerio. Y este ministerio no está respondiendo a las expectativas de lo cual se le ha formado. Ahora el premier, claro, que recuerde bien que conmigo y el compañero de Cajamarca, Milton Sánchez, y los compañeros del pacto, en Gladys Vila, que también fuimos a representar, estuvo presente, estuvo presente como ministro de Defensa en la CDH, en Washington, y eso ha sido en marzo. Que lo sepa, que ahí se habló de este tema de Cajamarca y se dijo bien claro cuando él negaba que no había contaminaciones, que no iba a haber esto, que no iba a haber un montón de cosas. Incluso Iván la Negra también habló de otras cosas, que las rondas campesinas no son pueblos indígenas. Entonces, pero tenemos un derecho a vivir, tenemos el derecho al agua, y que el agua se debe declarar sin preciso de ley, es un derecho humano, que es lo que nosotros lo fundamentamos desde los pueblos indígenas. El oro de mis lagunas, el oro de mis lagunas, ya lo quieren explotar, ya lo quieren explotar.